Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este tutorial así rapidito voy a hacer una pequeña explicación sobre cómo utilizar o ejecutar aplicaciones gráficas de Linux en Windows mediante la capa de compatibilidad que viene en Windows desde 2016 o así, WSL. Para ello necesitamos tener una distribución ya instalada, en mi caso es Ubuntu, y un xminc o cualquier otro gestor para poder ejecutar las ventanas. Para esto necesitamos un pequeño comando que es export display igual dos puntos y cero. Ya está. Y ahora podemos ejecutar cualquier cosa. El problema que tiene es que con gbim no pasa, pero si por ejemplo ponemos Firefox el terminal no lo podemos usar, porque está ahora mismo siendo usado para Firefox como debut. Entonces si ponemos YouTube y ponemos cualquier vídeo, por ejemplo este mismo, veis que se que va actualizando y no funciona el audio, que es algo que es normal. O sea cualquier cosa que necesite audio no va a funcionar. Entonces este es el único problema que le encuentro. Pero por ejemplo si queremos usar su logobin, abrimos una carpeta y vamos aquí y ejecutamos aquí de nuevo esto y hacemos lo que necesitamos. Por ejemplo si vamos a cumplir con GDC, creamos con gbim los distintos archivos en C y usamos esta ventana. La tenemos por separado para editar los archivos y esta ventana que está corriendo gbim, bueno en este caso Firefox o el programa que estemos utilizando para cualquier otra cosa. Y así de simple. Podemos hacer una cosita muy más simple que sería modificar el archivo WASRC para que cada vez que ejecutemos un terminal se nos cargue el alias ventana, todo esto tiene que ser sin espacios, que haga que cada vez que ejecutemos ventana nos escribe directamente export display igual 2.0. No sé si se podría hacer más sencillo directamente igual poniendo directamente argobinso export display 0 en cada punto. Y si ahora ejecutamos otra vez el terminal, si ponemos edit, lo hace automáticamente. Así que aún más sencillo escribirlo directamente al archivo WASRC que se encuentra en la carpeta de home, bueno, el S-LA, la carpeta de home, que es esta que se encuentra aquí, y ya está. Ahora bien, el pequeño problema es este, podemos usar otros terminales que nos permitan... Bueno, ya estoy de vuelta, y en este caso vamos al tmux, ya que nos permite ejecutar varias ventanas, aunque solo funciona mediante teclado, no admite control por ratón, como estáis viendo, sigue siendo la terminal que viene de serie, y hay un pequeño problema que es que es un poco complicado de usar. Tenemos que hacer control V, estamos en este modo, y metemos 5, o sea, shift F5 para hacer el porcentaje. En este caso, si lo hacemos, nos permite control V, control V y las flechitas podemos cambiar. Entonces, si hacemos varias, control V, shift F5, 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 podemos tener varias ventanas. Bien, ¿qué utilidad tiene esto? Vale. Vale. Pues ahora teniendo varias ventanas, podemos, por ejemplo, en esta abrir, Gedita, control V, flechita. En esta podemos abrir, pues, Firefox, Firefox, siguiente, control V, movemos. En esta, pues, Gbim, lo más que salen así, este es uno de los problemas, pero bueno, siguiente, control V, flechita, teclado hacia la izquierda. Pues aquí, pues, podemos abrir, no sé, WC, manda un poco de error, pero aquí se ha abierto, control V, flechita. ¿Cuál puede ser la siguiente? Pues, creo que no tengo más instaladas gráficas, pero pongamos que este es GTC. GTC, lo que sea. Cuando apretan, y esta, pues, tenemos aquí, pues, para hacer un cat o, bueno, joder, un cat o algún archivo, pero no ves que no hay nada, o sea, esta podemos usarla como principal. Se nos quedaría así, con este tamaño que igual no es suficiente, pero siempre podemos abrir una nueva, por ejemplo, aquí desde C, escribiendo aquí arriba PASS, o CMD, y aquí escribimos PASS, y se nos abre en la dirección, en la carpeta en la que estemos, en nuestro caso es en C. Si vamos a usuarios, Jorge, escritorio, y hacemos aquí un BASS, pues se nos abre el escritorio, y si hacemos aquí un RS, pues se nos abre los tres segundos que hay del escritorio. No tiene más. Y así de simple. Hasta ahora.